24 grados, ahí está el termómetro Cobreloa, ya se enteró que igualó a Santiago Gondres con Ranger y es libre en solitario. Aquí está el silbante, a la cancha los protagonistas. Hermoso recibimiento para Cobreloa, lo mismo para Colo Colo. Qué lindo está el zorro del desierto, esto es lo que nos fascina, lo que nos enamora del fútbol, el buen comportamiento, la preparación de una fiesta total que es la Copa Chile Easy para el recibimiento de Cobreloa y Colo Colo en el terreno de juego. Y te pregunto Cristian Basaure, acá en Carama, arranca o no arranca. Arranca el brillo querido. Y ya lo juegan, Cobreloa y Colo Colo, semifinal ida, fase nacional de la Copa Chile Easy. Tierres, abierto, César Fuentes. Buena combinación con Palacio, va Fuentes a larga. Aquí está César, cuerda final, el centro, un rebote, viene para Pizarro, hay un rebote. Hay un rebote cuando Pizarro descargaba la pierna derecha, se cruza un hombre, descubrelo a que es García. Se va la pelota por un costado, tocaron todos en Colo Colo. Va a meter el centro, no. Apia, va tocando para Jara, la pide escalante, va chiquito. Me parece que le da durísimo en el rostro a Falcón. Queda muy complicado, queda muy complicado, tiene que detener el fútbol Héctor Fona. Tiene que detener el fútbol Héctor Fona. Y ahora se detiene. Y recordemos que en esta fase de la Copa Chile, entra el VAR. Pueden revisar esta jugada, pero me parece que está complicado escalante, porque de inmediato los propios jugadores de Colo Colo hacen el gesto para que ingrese el cuerpo médico. Sí, por suerte ya lo vemos ponerse de pie a escalante. Y en otra donde Volados tenía tres jugadores de Cobreloa y él estaba como esperando que le llegara el balón y no le dio una alternativa. A eso va la indicación, una, dos y tres veces le ha marcado Gustavo Quinteros a Bruno Gutiérrez, que por ejemplo cuando la tome Fuentes pase más rápido para hacer una línea de pase. Cuando viene Palacios para Gil en el área, el portero le queda la pelota a Palacios, 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 rebote. Saca el fondo de Cobreloa. Ok, da Fuentes, volados. Bruno Gutiérrez y el centro. No llega nadie, Colo Colo. Repone, juega Cobreloa. Hacíamos el arranque de partidos en el minuto uno. Ya marcaban diferencias a dupla entre Falcón y escalante. Cuando busca ahora el cuadro de Cobreloa. Rivaldo Hernández, buen pase para encontrar en ofensiva. Bastián Maldés en centro. Se le suelta de poro, está acá adelante. Gol de Cobreloa. Gol. 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 Gol de Cobreloa. Cobreloa, uno que tiene una relación eterna con el gol. Aprovecha hasta la más mínima opción. Se la dio de Paul y la pelota que besa las cuerdas de Colo Colo. Chiquita y el primer abrazo. Escalante el primero lo gana Cobreloa. Alba cero. Pelota de Cobreloa, Valdés. Escalante que no puede. Golados tampoco. Le quisieron tocar la pelota y está media máquina. Le va a dar, Villagraba. Notable el corteiro. Esa pelota en la altura. Lleva veneno. Caía endemoniada la red. Estuvo bien Fernando de Paul. Le va quedando la pelota cuando reclamaba una mano. Bastián Maldés a Colo Colo. Se viene Colo Colo. En espacio Carlos Palazzo. Sube Bimber en el área de Tajil. Palacios. Se frena. Sigue pisando el balón. Palacios. Tiró. Golazo de Colo Colo. Golazo de Colo Colo. Gol. Golazo de Colo Colo. Golazo de Colo Colo. Golazo de Colo Colo. Golazo de Colo Colo. Palacios. Palacios. Y el empate para Colo Colo. A un rincón imposible. Besando la cuerda de Cobreloa. Lo iguala a Colo Colo. Uno para Correlua, uno para Colo-Colo acá en Calama. Se pudo controlar, Bimber. Otra vez intenta Colo-Colo, Gil. Bimber, el centro que va a ir atrás. Va Colo-Colo, el cabezazo abajo. Giro de marcos volados. Suave, suave a las manos del golero. Se va por el centro del campo, buscaba a Escalante. Pabez, Fuentes, Gil. Giró Gil. Y mete el pase para Palacio. Palacios ha habilitado. Palacios para Pizarro. Después de Rivaldo Hernández. Palacios, Palacios. Y la pelota se va desviada por poquito del palo izquierdo de Cobrelua. Sí, es mejor Colo-Colo en este segundo tiempo. Administra bien el balón, va manejando los tiempos. Sabe cuándo lateralizar y cuándo ir para adelante. Volviendo Gauno. Arriba, buscando la pelota. Al experimentado Escalante que se desprende bien de su marcador. Aquí está Chiquito que viene al área. Y la marca de Esteban Pabez también. Alan Saldivia. Escalante va entregando para que le quede a Villagrán. Le pega bien Felipe a las manos del portero. Pero por acá viene Colo-Colo. Bimber, buscando para Carlos Palacios. Por el centro ha estado bien Pizarro. También Gil. Va Palacios. Se metió al área. Toca para Gil. El remate de Gil. Por arriba, 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 arriba. Otra vez. Llega Colo-Colo. Toca corto Gil con Agustín Bousat. Gil que descarga el área. Viene Falcón. Sobra todo. Penal, 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 penal. La primera de Baggini. La primera de Baggini con Falcón. Lo agarró del cuello. Lo dio el cuello del partido. Lo va a pintar. Hay penal para Colo-Colo. Y ya la veremos, Masaure. Se lamenta inmediatamente que irá a Nosturga. Y Leonardo. Leonardo y Hugo. Le va a dar Gil. La indicación es de Héctor Jona. Viene Gil para Colo-Colo. Tiró. Gol, 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 gol. Gol. Gol, 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 gol. De Colo-Colo Gil. Frialdad. Frialdad del Colorado y la pelota adentro. Se pone en ventaja Colo-Colo. Lo gana 2 a 1 en el Zorro del Desierto. Por acá está abierto un hombre en solitario. Va Cobreloa. Viene Cobreloa Sergio y Checho Vergara. Vergara a la área. Enganchó Vergara. ¡Cayó! Penal, 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 penal para Cobreloa. Penal para Cobreloa. Lo engancha abajo Bimber. No duda el juez del partido. Penal para el cuadro minero. Está linda la fiesta acá en el Zorro del Desierto. Y había prometido goles y emoción Grillo y el partido lo está entregando. Al igual que en el primer tiempo. De ida y de vuelta. Ha recuperado la intensidad. No baja los brazos Cobreloa. Bien Vergara porque ahí parecía que iba a rematar. Engancha. Y ahí hay un contacto. Es clarísimo el penal. A favor del equipo de Emiliano Astorga. Fernando Depor cuando quiere Héctor Cuna. Viene Inzorralde. ¡Tiro! ¡Gol de Cobreloa! ¡Gol de Cobreloa! ¡Gol de Cobreloa! ¡Gol! ¡Gol de Cobreloa! ¡Cristian Inzorralde! ¡Y la pelota que besa! Las mallas de Colo Colo cae la igualdad. Lo empata Cobreloa. Inzorralde 2 a 2 acá en Calama. Ejercita ahí Villagrán. Para meter la pelota al área con sus brazos. Y el gesto de que el balón va a caer al segundo piso del pórtico. Le Colo Colo va a la ejecución. Espeja a Medias. Le queda Vergara. Vergara en el área. Viene Vergara. Se demoró. Vergara se acomoda. Levanta. Segundo paro. Los hombres. El cabezazo de Paul. El remate. Se lo perdió Cobreloa. Se lo perdió Cobreloa. Cuando llegaba Ballín y cuando llegaba también. Gotti en el área. Estuvo notable Fernando Depor para hogar el grito de golvinero. Tiempo cumplido. En el zorro del desierto. Fernando Depor se queda con la pelota. Lo va a terminar. Lo va a terminar el silbante Terjona. Terminó. 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 Esta primera batalla la igualaron Cobreloa en el cuadro de Colo Colo por la Copa Chile. Mási.